En el último tiempo en Villa Alemana se confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago que se encontraba en una vivienda de la comuna. Es por esto que las autoridades han tomado medidas de prevención a través de una mañana de vacunación gratuita para perros y gatos contra la rabia. Que se ha instalado acá la preocupación sobre estas colonias de murciélagos, donde también se ha detectado que uno de esos vectores estaba con rabia. Producto de aquello hemos procedido a poder vacunar a la mayor cantidad de perros. Y los pasos a seguir hoy es como primera medida vacunar a todas las mascotas que estén a 10 cuadras alrededor de donde fue encontrado ese murciélago. Si vienen de otros sectores igualmente se va a atender, igualmente se van a vacunar esas mascotas. La idea es prevenir que las mascotas del hogar se contagien, ya que la mordedura de un perro contagiado de rabia podría ser letal para nosotros. Con esta campaña de vacunación las autoridades hacen un llamado a las personas para que también tomen conciencia, denunciando la presencia de murciélagos en sus casas. Realizar todo un plan de vigilancia y manejo y control de todos los casos sospechosos y cuando estos son confirmados por el Instituto de Salud Pública, que nosotros mismos enviamos las muestras, se hace todo un protocolo de vacunación antirábica, de investigación epidemiológica, viendo si hay contactos de personas con este murciélago positivo, y la prevención obviamente para la vacunación masiva gratuita de perros y gatos del sector inmediatamente colindante con el caso de rabia. Fueron casi 250 perros y gatos los que se logró inmunizar esta vez, esperando que más adelante se realice un nuevo operativo. La idea es tener un control del foco alrededor de unos 200 metros del lugar donde se encuentre al murciélago con rabia, el cual se podría ampliar dependiendo de las condiciones del lugar.